¡Muy buenas guapas y no se puse aquí! En el día de hoy les traigo... Estoy un poco relajado en este momento, pero ya... Les traigo otro mini origen de Minecraft, pero será el origen del primer homin O joven, como se diga, como lo dicen los de Greenland Uy, esto parece un paisaje de Minecraft chill, de esos que ponen para arreglarse o los mirar a estudiar Me lo acuerdo de esos videos Bueno, ya empezando esas cosas hace mucho tiempo Quería decirte algo, wey ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Y tú, Joquita, qué quieres hacer? Nada, voy a comer un poquito de césped de aquí ¿Y tú qué quieres? Bueno Quería decirte de que... Ustedes han oído esa dimensión llamada el nene ¿El nene? ¿O el nene? ¿O el nene? No, el nene Ok Tan solo hay que esperar hasta el día siguiente para... Entonces hay que ir... Entonces cuando estemos, nos vamos al parecer Vamos a ir rápidamente Para que... Para que... No sé... Hacer otro tipo de especie Ok Ok Pero... ¿Tú irás, vaquita? ¿Tú irás, vaquita? Muy probablemente No creo Es muy peligroso Aparte de que... Es muy raro Ni sé que es el nene Es nene ¡Ay, punto! Bueno, hay que esperar que todos... Se vayan a dormir y también nosotros Ok ¡Se estaba yendo! ¡La lluvia! Pero los cultivos estaban regenerando para conseguir la rica comida El sol aparecía La luna se iba Como tu novia Ah, sí, ya tenemos el plan Solo hay que esperar que venga el carnicero y ya Ahora sí Acá tenemos los chanchitos para ir ¡Oh, no! ¡Nos va a matar! ¡Ahora sí, vamos! ¡Oh, no! ¡Ven! ¡Ven, Jami! ¡No! ¡Se lo mataron! ¡No! ¡Hay que huir! ¡Ahora sí! ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¡Hola! ¡Saminapiva! Me llamo... No me acuerdo, pero... Estoy acá O yo en el pueblo ¡Yo también! ¡Hay que huir! ¡El carnicero mató a un amigo mío! ¡Hay que huir rápidamente! Aunque... Tal vez no lo note porque estamos acá en una zona un poco más alejada ¡Oh, bien! ¡Tenemos carne! ¡Hay que ir a la carnicería donde servimos comida rica! ¡No puedo decir! ¡Mataron a mi compa! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¡Bueno! ¡Tendré que estar acá! ¡Estira! ¡Aquí! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Voy a apuntar esto! ¡Voy a apuntar! ¡La poción de convertir! ¡Una poción extraña a esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Me apuntó a mí! ¡Voy a apuntar! ¡Oigan! ¡Hay que perseguir a ese chancho! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Por ahí! ¡Ahora sí vinimos! ¡Ah! ¿Viniste acá? ¡Sí! ¡Era un lugar seguro! ¡Oye! ¿Escuchas sonidos extraños? ¡Y también mira esos chanchos de ahí! ¡Parecen como nosotros! ¡Pero parecen como personas! ¡Y no parecen disfraces! ¡Y además usan armadura! ¡Y hierro! ¡Y hierro! ¡Y hierro! ¡Y hierro! ¿Estás junto a eso? ¡Sí! ¡Va! ¡Qué raro! Esto es lo más extraño que... Esto es lo más extraño que... Bueno, pues... tantos. Lo pego ahí... Este es lo más extraño que se ve. Pero ya me está... ¡Notificado! ¡Norquemos! Lo pego ahí... Lo pego ahí... Lo pego... Un rato. ¡Que merguezada! no te preocupes para luchar con los esqueletos bueno falta mucho no falta nada acá es donde empezaría mejor hay que irnos acá rápidamente y así es como se crea el oglin de minecraft bien por lo menos viste yo también y así es como se crea el oglin de minecraft